Ana Simó. Buenos días, buenos días, amigos de Consultando con Ana Simó. Bienvenidos a nuestro programa, doctora, ¿cómo están? Ay, Rocío, cuánto te extraño, cuánto extraño mi abrina, Dios mío, mi Alexi, cuánto extraño a mis muchachos. Ay, cuánto extraño ir a CDN. Pero, señores, el extrañar esos hábitos que teníamos y que ahora mismo están en pausa es normal. Buenos días, bendiciones, esperando que tengan dentro de todo, tengan un calmado día, esperando que realmente podamos tener control de esos pensamientos que muchas veces nos quitan la paz, señores. Y, de verdad, un abrazo fuerte, fuerte, fuerte a todos los que están en este momento conectados a través de nuestra casa, canal 37 como la 92.5 FM y 89.7 FM para todo el Cibao. Bueno, muchas gracias a todos por la sintonía, gracias por sus mensajes. De verdad, estoy, tengo que decirlo, Rocío, hubo un desborde de mensajes ayer. Estoy muerta, de verdad. Traté de darle respuesta a todos, pero también ustedes saben que para yo, bueno, no yo, cualquiera, mantener su salud mental, yo tengo que hacer autocuidado y por eso hubo un momento en que ya terminé, dejé de tomar sus llamaditas y dejé de contestar el info. Pero gracias por la confianza depositada en nosotros. Claro. Este tema, doctora, fue solicitado a través de un mensaje directo en Instagram y esta persona sencillamente había descubierto que su mujer sufría depresión y quería hablar de su pareja depresiva. ¿Cómo lidiar con esta situación a partir de ahora? Fíjate una cosa, Rocío. Muchísima gente ha debutado con una depresión en este momento. Es decir, te lo digo por la cantidad de personas que me han escrito o a través de los live que yo he estado haciendo o a través de los mensajes que cuando comienzan a escribirme digo, wow, y estos síntomas, me dicen, yo no los tenía antes. Cuando uno dice debutar es que la persona venía ya arrastrando situaciones y dado lo que está ocurriendo a nivel mundial, que no es algo que podemos decir que solamente es algo que está pasando ahora y que dentro de dos días ya. No, no tenemos control de cuándo va a acabar. Lamentablemente ha afectado mucho la economía, ha afectado mucho lo que son nuestros vínculos, nuestra vida social. Es decir, nos cambió todo. Hay que decirlo. Esto nos cambió todo. Y hay personas que lo han tomado de lo más tranquilo. Bueno, hay gente que lo han negado, que son de los que tú ves que todavía están en la calle, que son los que lamentablemente dicen que el coronavirus es un invento. Esos entran en negación y hay otros que al contrario, son los que lamentablemente ese cerebro comienza a trabajar esos pensamientos, se ponen a millón y tú los notas que comienzan a tener una sintomatología que muchas veces quien se da cuenta es la pareja. Recuerden que la ansiedad, la depresión siempre anda porque son prima hermana de la ansiedad. Cuando una persona está depresiva, dilo que esa persona tuvo mucho tiempo ansiosa. Entonces, ¿qué pasa? A la ansiedad, aquí se le ha relajado mucho. Aquí se le dice a la ansiedad mucho a la gente intensa. Es un intenso. Ese tipo es un intenso. No, no. Es un tipo ansioso. Y no te voy a negar, las personas que son ansiosas y aquellos que están debutando con la ansiedad son personas que han descubierto que les gusta tener control. Y si hay algo que nos ha enseñado el COVID-19, que no tenemos control de nada, Rocío. Oye, ¿sabes lo que no es tener control? Eso es una cosa, wow, señores, eso te pone a pensar. Es desesperante, desesperante, ¿verdad? Es desesperante. Eso te crea agonía, agobio, ansiedad. Eso te crea desesperanza. Y no te voy a negar. A todo esto, agrégale que nos estamos sobreinformando. Nos pasamos el día entero escuchando lo que la gente pone en las redes sociales. Que hay que decirlo, señores. Y uno no lo dice como publicidad. Ustedes tienen que seguir los canales, los medios autorizados. Y a mí me alegro mucho escuchar que van a comenzar a poner multas y apreciamiento a las personas que se inventan noticias. ¿Por qué hay gente que se inventa noticias, señores? Porque, y yo tengo que decir esto, lamentablemente las crisis como lo que estamos viviendo nos sacan lo bueno como lo malo. Y lo malo. Ahí nos sacan lo malo. Hay personas que les sale la maldad por lo poro. Hay gente que no son buenas, señores, pero no todo el mundo es bueno. No todo el mundo es bueno. Entonces, hay muchísima gente que en este momento tú ves que dicen, mira, yo estoy siguiendo tales cuentas, le dicen ejemplo al esposo, y tú estás acostado en esa cama el día entero, entonces tú no quieres ayudar a uno. Y tú no quieres. Y ese hombre puede estar pasando por una depresión. Por una depresión porque quizás, señores, hay que decirlo, aquí hay mucha gente que ha perdido su trabajo. Aquí hay muchísima gente que quizás no ha perdido su trabajo, pero tiene la ansiedad de que le están pagando un sueldo, pero no lo están produciendo. Entonces, en cualquier momento a mí me cancelen. Hay personas que lamentablemente sus trabajos son independientes, y puedo poner de ejemplo los psicólogos, que ganamos por horas de trabajo, que entonces dicen, bueno, yo ahora no estoy viendo pacientes, ahora tengo que estar cosas. Es decir, hay muchas razones por las cuales usted puede estar deprimido, como también no puedo ver a mi mamá y a mi papá. Ana, me enteré de un vecino que tiene el COVID-19, ya eso me tensó, comenzó a traer problemas con mis sueños, yo comencé a tener problemas para dormir, comencé a tener pesadillas, me comenzó a doler el cuerpo, Ana, yo siento todos los síntomas, comienzo a tener pensamiento catastrófico, comienzo a darme cuenta que tengo mal humor, no estoy comiendo, estoy comiendo mucho, no me quiero parar en la cama, no tengo energía, me tranco en el baño a dar grito, es decir, comienzo a tener unos cambios, que realmente, si tú eres una persona que has hecho conciencia de ti, es decir, tú has interiorizado quién tú eres, cuáles son tus emociones, tu pensamiento, vas a reconocer la depresión, pero hay gente que no la reconoce. Que quien la reconoce, Rocío, te lo digo porque más del 60% de los correos que yo recibo en el Info son de personas con problemas de pareja, y muchos de esos problemas de pareja que se están viendo en estas tres semanas de sofoque, de que realmente yo no entiendo a este hombre porque todo me lo grita, esta mujer no me quiere aflojar nada, entonces en vez de nosotros tener más relaciones sexuales, esta mujer no está en eso, puede haber una depresión de base, porque la depresión, y debo de aclarar, la depresión no es tan solo un deseo de no querer vivir, tú puedes tener entre los síntomas el no deseo de vivir, pero lo que uno piensa mucho lamentablemente es en la muerte, uno comienza a tener miedo, uno comienza a no ver el sentido, y ya sabes algo que quiero que todo el mundo en su casa haga en este momento, o lo que nos están escuchando en su oficina, piensen cómo está su casa en este momento, aunque sea un ranchito, porque usted sabe muy bien que cuando usted es una persona organizada y limpia, aunque sea el piso de tierra, usted lo tiene limpio, cuando las personas están deprimidas, lamentablemente así mismo está su entorno, comienzan, tuve que acumular la ropa, tuve que dejan para después tal cosa, es decir, la procrastinación comienza a ser parte de su vida, y no, eso yo lo hago después, total, hoy es miércoles santo, yo no voy a decir nada, ¿para qué yo voy a limpiar esa cocina? Total, esa cocina nadie va a venir a vela, es decir, tú sientes que no hay una responsabilidad con el orden, tú sientes que tus hábitos ya se fueron, no tienes la paciencia para tratar a tus hijos, lamentablemente puedes ponerte más violento con tus hijos, decir cosas por esa boca que después te arrepientas, solamente en las redes sociales lo único que haces es atacar, agredir, decir cosas, ejemplo, una persona poner, bueno, yo voy a poner el ejemplo, hace unos días yo subí un video de un señor en Italia, que después de muchos días, un señor de noventa y pico de años, porque yo trato siempre de subir videos positivos, y más del buen amor, ese señor veía a su esposa, porque veía a su esposa, no a su hijo, porque la enfermera lo llamó desde el celular de ella, y le decía, aquí está tu papá, míralo, tú lo viste, y una muchacha me dijo, no, ese es lo más seguro que se va a morir, y la enfermera está haciendo eso, en vez de yo criticarla, yo le escribí por DM, le digo, yo te puedo ayudar en algo, y esa muchacha me contó, la travesía que estaba pasando en ese momento, pues estaba viviendo una ruptura, entonces ella sin darse cuenta, vomitó su peste en algo bonito, ¿por qué? porque cuando tú lamentablemente estás triste, pero no una tristeza normal, porque recuerden que la tristeza es una emoción primaria necesaria, ya cuando es depresión, es una tristeza que me arropa, que no me deja ver nada bueno, que por más que me digan y me manden cosas positivas, yo no le veo lo positivo, yo siempre estoy a la defensiva, y esa muchacha me dijo, claro, yo no hice terapia con ella, tuvimos un par de conversaciones, y ella me decía, increíble el poder hablar contigo, y yo me siento mejor, y yo le decía, lo que pasa es que no te estás dando cuenta, me estás refleando tu ruptura, en un amor que es diferente al que tú estás viendo ahora, porque cuando estamos deprimidos no creemos en el amor, cuando estamos deprimidos nada nos motiva, cuando estamos deprimidos no nos ayuda que nuestra pareja nos diga, párate de esta cama, vamos, que aquí hay mucho oficio, ponte para esto, que tus hijos tienen salud, y por lo menos tenemos un techo donde vivimos, nada de eso nos ayuda, lo que nos ayuda es escuchar en qué te puedo ayudar, qué te pasa, mira, te hice... Ok, doctora, a ver, no, quiero preguntarle, porque mucha gente puede estar sintiendo, todo lo que usted ha mencionado, pero, ¿es cuestión solamente de la, del coronavirus, de la cuarentena, o eso va a pasar? Realmente, realmente hay muchas personas que están descubriendo en este momento, ellos están descubriendo, ¿es saben? Están descubriendo que eran ansiosos, o que son depresivos, no lo sabían, y tú dices, ¿cómo que no lo sabían? No, porque tienen la capacidad de vivir con el malestar, oye esto, oye, el ser humano tiene la capacidad de vivir con un malestar, de vivir con uno propio y con uno ajeno, entonces, ahora, en este aislamiento, donde lamentablemente, hoy me andaba a un mal, para no darle mente a las cosas, porque no puedo salir de aquí, entonces, yo me he tenido que confrontar, y siempre lo hemos dicho los psicólogos especialistas en pareja, porque somos los que podemos hablar del tema de pareja, los psicólogos especialistas en pareja, la pareja, tu pareja, siempre va a ser un espejo tuyo, claro, si ustedes tienen una mala relación, bueno, ¿qué te puedo decir? Va a ser más que un espejo, el puñal, pero cuando es una relación buena, tienen la capacidad de decirte, ¿sabes? Desde hace unos días para acá, he notado que no duermes bien, he notado que te levantas varias veces en la noche, te he notado como que, te llama por teléfono tu mamá para saber de ti, y tú me dices, da, y contáctame a la mamá que yo estoy bien, como que te he visto con otro estado anímico, ¿quieres que hablemos de eso? Porque quizás la persona ni siquiera lo está reconociendo, quizás la persona que está viviendo la depresión, está viviendo la ansiedad, no lo está viendo, entonces, ejemplo, te decía con el tema de la ansiedad, Rocío, porque hoy en la mañana yo hablaba con mi hermano Juan Carlos, sobre el tema, ustedes saben que mi hermano es el que lleva lo que es todo, lo que es mi dieta, lo que es mi alimentación, mi estilo de vida, y todo esto, y yo le decía a Carlos, si tú te fijas, hay muchos memes de él, cuando termina la cuarentena, y la gente muy en sobrepeso, todo el mundo en sobrepeso, más sin embargo, mucha gente, al contrario, están llevando dietas saludables, hay personas que, me dice él, no, me llaman muchísimo, porque me dicen, dime qué cosas no debo de comer para la ansiedad, y tú sabes cómo que se dan cuenta, no es la misma persona que se da cuenta la pareja, que le dice, oh, y dónde está la bichola con dulce, que yo hice esta mañana, porque esa bichola con dulce, era para tres días, te la comí, me la comí, ahí viendo la serie tal, me la comí todita, y es que cuando hay ansiedad, tú comes sin hambre, tú bebes sin sed, entonces la persona, quien se da cuenta, la pareja que dice, óyeme, pero la compra de día a día, nada más duró siete, claro, el ansioso, se va a poner a la defensiva, porque lamentablemente, todo lo magnifica, lo malo, y lo bueno, lo minimiza, te dice, bueno, que tú quieres, estamos metidos aquí, entonces, no mi amor, la idea es poder decirle, yo no te lo estoy diciendo por nada malo, yo te lo estoy diciendo, porque realmente, yo entiendo, que en ti, es un síntoma ansioso, porque yo le voy a decir una cosa, hay gente que la ansiedad, le da con que se le quite el hambre, al revés, al revés, que se le cierra el etómago, Rocío, que están rebajando en este momento, yo sé que tú quisieras ser una de esas, Rocío, Rocío daría lo que no tienen, por ser una de esas, pero realmente, realmente, el, hay personas que te dicen, mira, yo estoy teniendo, problemas con el sueño, no es, que el coronavirus, lo ha puesto con problemas con el sueño, ya venían con un tema de ansiedad, que se ha grabado ahora, se ha magnificado ahora, Rocío, porque tengo que repetirlo, no tenemos control de esto, no sabemos, cuando va a finalizar, no sabemos, cómo se cura, aún no sabemos, muchas cosas de él, y cuando tú no sabes, eso te crea mucha angustia, entonces, lo que ayuda, a, en el proceso de la dinámica de pareja, es poder tener la capacidad, que ahí pongo en cuestionante a las parejas, es la capacidad de decir, yo tengo el, la total confianza de decirle a mi pareja, que todos estos días, desde que él se acuesta, yo voy y me masturbo, porque es la única forma de yo dormir, porque es lo que me relaja, yo lo quiero y lo amo, pero yo no quiero tener relaciones con él, yo voy y me masturbo, yo me atrevo a decirle, yo sé que la mayoría me va a decir que no, y al contrario, deberían de decírselo, porque, porque eso que te está pasando, que antes no te ocurría, es porque tú estás muy ansioso, o muy ansiosa, y el solo hecho de yo hablarlo, sin que me juzguen, me da la oportunidad, de mejorar, muy bien, vamos a una pausa doctora, y al regreso abrimos las líneas, para que los oyentes, y televidentes participen, en el tema del día de hoy, volvemos en breve, estamos de regreso, en consultando con Ana Simó, hablamos sobre la depresión, mi pareja sufre depresión, y es un tema, que de hecho, en estos días, donde estamos en cuarentena, pega muchísimo, esperamos que sea, de ayuda para todos ustedes, doctora, quiero preguntarle, en este tema, de la depresión, quién debe intervenir, debe intervenir un especialista, cuál es la especialidad, háblame un poco de eso, en depresión, como en ansiedad, los únicos profesionales, que están realmente capacitados, académicamente, es decir, que tienen el aval científico, son los psicólogos, y los psiquiatras, aquí el colegio dominicano, de psicólogos, está tratando de hacer, un buen trabajo, con relación a esto, pues estamos viendo, muchísimas problemáticas, señores, ustedes no se pueden imaginar, miren, cuando uno está deprimido, igual, cuando uno está ansioso, uno está muy vulnerable, y no toma buenas decisiones, y el psicólogo, no va a tomar, ni el psiquiatra, decisiones por ti, pero te va a acompañar, en tu proceso, porque tiene que muchas veces, entrar el psiquiatra, no necesariamente, el psiquiatra, entra siempre, porque muchas veces, hay una descomposición química, es decir, hay todo un alboroto, como digo yo, a nivel cerebral, que el psiquiatra, necesita organizar, todo eso, entonces, ahí entra el psiquiatra, hay también depresiones, que son totalmente orgánicas, donde es el psiquiatra, el que debe de trabajar, cuando hay ideación suicida, es el psiquiatra, quien tiene que trabajar, y el psicólogo, entra después, pero muchas veces, quien da el primer diagnóstico, es decir, quien da, hace la evaluación, y se da cuenta de la depresión, es el psicólogo, y si el psicólogo, no ve avance, porque señores, la gente es muy fácil, desde afuera decir, ay no, porque él no pone de su parte, ejemplo, hace un momento, yo estoy conectada, en el live, de Ana Simón, en este momento, y una señora me decía, la persona tiene que leer la Biblia, y yo voy a hablar como psicóloga, es decir, desde la perspectiva científica, y yo le decía a ella, yo soy católica, creo en Dios, a mí me hace muchísimo bien, pero usted, a un depresivo, quizás en algún momento, no sea lo adecuado decirle eso, y oíganme, yo sé que a muchos no les va a gustar, lo que yo les estoy diciendo, porque él está teniendo una batalla, entonces, por eso muchísima gente, lamentablemente, dejan de contar sus cosas, los seres humanos, juzgamos muy a la ligera, no, porque se lo creen Dios, mi amor, yo le mandé un versículo, yo le mandé una canción, y ni siquiera fue capaz de, señores, ustedes no saben, lo que a esa persona, le está ocurriendo, entonces, dejen de juzgar, como también, debo de decir, que la pareja, como los hijos, que están en este momento, en cuarentena, con ese depresivo, o con ese ansioso, no la están pasando bien, no es maíz, no, no, eso no es maíz, tú sabes lo que, tú tenías una persona, con ataques de pánico, con esa sensación, eminente de muerte, con esa sensación, de que mira, que yo tengo dolor en el pecho, que yo tengo los síntomas, del coronavirus, mira, que yo me estoy poniendo mala, llega un momento, que tú te jatas, que tú no quieres volver, a esa gente, porque vamos a ser, vamos a ser claros, señores, vamos a dejarnos de romanticismo, también muchas veces, al no estar, no entender, por qué la persona está deprimida, porque uno dice, esta gente tiene salud, tiene buenos negocios, le está yendo bien, a pesar de que estamos en cuarentena, esto es lo otro, yo soy su pareja, y estoy aquí apoyándolo, oye mi, es que es más fuerte que él, o ella, tú crees que una gente, quiere estar deprimida, nadie quiere estar deprimido, el que quiere estar deprimido, es porque lo está fingiendo, y le está sacando provecho, punto, nadie quiere estar deprimido, nadie quiere estar ansioso, entonces, yo sé que ustedes, también se agotan, y ustedes dicen, bueno, entonces, ¿con quién me defiendo yo? ¿con quién me desahogo? ¿por qué no me puedo desahogar con el marido mío? Porque está deprimido, entonces, yo sé que es difícil, y para eso, señores, busquen la ayuda, aquí se está prestando ayuda, el Codopsi está prestando ayuda gratuita, la UAS está, bueno, a nivel de, de una llamada, no es que se está haciendo terapia, pero aquí todos los terapeutas, estamos trabajando de forma online, ¿por qué? Porque es que el problema está, mira Rocío, tú no te imaginas los divorcios, que muchos terapeutas, hemos podido, gracias a Dios, romper, que no se den, porque el tema ha sido, un día de una depresión, ese hombre no ha puesto de su parte, ese hombre es poquito, ese hombre, yo soy la única, aquí en esta casa, cargo con todo, yo estoy harta y aburría, y el tigre es lo que tiene una depresión, de hace cuchumil años, y no lo sabía, o esa mujer, esa mujer, yo soy lo que tengo que hacer todo en la casa, hasta los uniformes de los muchachos, soy yo que me tengo que ir, a ver si están limpios, porque esa mujer no hace nada, y lo que tiene es una depresión, que puede tenerla, desde que era una adolescente, y no lo sabe, y se acontó, no, yo soy así, yo soy así poquita, porque en este país decimos poquito, a las personas conformistas, entonces, muchas veces la pareja siente, como que yo estoy, óyeme, yo estoy nadando, pero yo tengo un bulto aquí atrás, lleno de piedra, estoy cansado, y yo quisiera como que a mí también me añoñaran, y que a mí también como que me cargaran un rato, pero cómo se descubre eso, se descubre, teniendo la capacidad cognitiva, por eso los psicólogos, duramos tantos años estudiando esto, y nunca terminamos de estudiar, porque a veces tú te das cuenta, que esa persona hizo lo que hizo, y realmente lo hizo, porque se dejó llevar, presionar de alguien, en cuanto al alcohol, un amante, dejar el trabajo, ejemplo, hay gente que te dice, no, esa persona es inestable en todo, como psicólogo, yo no me puedo quedar en lo que me está diciendo la pareja, yo tengo que ir, ¿por qué su inestabilidad? ¿Qué significa inestabilidad? Porque una depresión, o un alto nivel de ansiedad, por mucho tiempo, te lleva a dejar de creer en ti misma, Rocío, y cuando un ser humano no cree en sí mismo, lamentablemente, cualquier brisita, de mayo, o de cuarema, te lleva, es decir, cualquiera te convence, por eso, hay gente, tanta gente, que tú dices, pero es que tienen que ser ignorantes, tanta gente que se llevan de las cosas piramidales, que se llevan de estos cursos, de su gestión, por eso tanta gente se deja sugestionar, porque tienen una tristeza profunda, oculta, y están buscando que simplemente alguien me agarre, y que simplemente me saque de este malestar, pero lamentablemente, querido amigo, mi querida amiga, la única persona que lo puede sacar de ese malestar, es usted mismo, trabajando su persona, entendiendo lo que a usted le pasa, dejándose ayudar de los profesionales de la salud, que son los psicólogos y los psiquiatras, para encontrarle solución, a eso, que a usted no le ha permitido, seguir avanzando en la vida, y no puedo olvidar también, aquellos que se deprimen, porque vienen de una familia, donde uno de los padres era depresivo, y mi lealtad, hacia ese padre, inconsciente, es que yo tengo que parecerme hasta en eso en él. Increíble, mi gente, un saludo, a todos los que están conectados en Facebook, estamos viendo aquí, que volvimos a transmitir, ya teníamos unos días, en lo que cogemos el piso, verdad, porque cada una, está desde su casa, están los muchachos allá en el master, trabajando, en CDN, y bueno, que bueno que están en sintonía, yo tengo algunas preguntas de Facebook, doctora, vamos a darle calor a Facebook, ¿verdad? ¿Tú tienes Facebook? No tengo que abrirlo entonces. Si usted quiere, hábrelo, porque Jonathan me está ayudando desde su casa. Ay, Jonathan, mi hijo, qué falta me haces. Es complicadito, pero dice una chica, Ana, yo soy una madre soltera, tengo tres niños, estoy bien flaca, la cuarentena me ha cogido, con no querer comer, he dejado de comer, y ya he adelgazado más de cinco libras. Ahora estoy bien preocupada, ya que principalmente en las personas que tienen problemas de salud, el coronavirus los afecta de manera más fuerte. Fíjate, algo muy importante, y voy a aprovechar, fíjense, nosotros nos damos aquí en el canal 37 un boletín a las 10 de la mañana, donde nuestro ministro habla sobre las estadísticas. Yo te voy a recomendar a ti, y a todo aquel que en este momento se siente inquieto, aquel que no siente paz, aquel que lamentablemente se siente alterado, que cualquier cosa lo está haciendo como salir de su centro, solamente ver esa noticia, y ver luego las noticias que damos en el canal 37 en la noche, si usted no le está afectando el sueño, sino a las 6 de la tarde, ver lo que está ocurriendo, y no ver más noticias. Es decir, no me entres a las redes sociales. Y si entras a las redes sociales, trata de seguir cuentas que tengan que ver con cosas que a ti te distraigan. Déjame, voy a ponerte de ejemplo. El que me conoce sabe que yo no sabía, no sabía, porque déjame decirte que ya sé. Mami, oye esto, eso es mi mamá, he aprendido a cocinar ciertas cosas, he tenido que hacer mis tutoriales, y arreglarme el pelo yo misma, que no sabía ni peinarme. El que me conoce sabe que esas son mis debilidades, pero les cuento algo. He comenzado a seguir cuentas de mujeres y hombres que son chat, para ver qué cosas me llaman la atención, que a mis hijos les pueda gustar, y que yo se las pueda hacer. Entonces, me paso el tiempo libre, no siempre, y me voy a ver un tutorial quizás de esto, y mira cómo se hacen unas croquetas, y mira cómo se hace tal cosita, y salgo. Fíjate, no tiene nada que ver conmigo. Si voy a ver una película, no es verdad que me voy a poner a ver una película de un asesino en serie, mi amor, ni de pandemia, ni mundo World Z, ni nada de eso, mi amor, me voy a ver Doctor Dulito, en la ejemplo la vi anoche, me encantó, Doctor Dulito me fascinó, me voy a ver, ejemplo, una película que vi con mis hijos, que claramente ya ustedes saben que me dicen, mami, tú no eres de esta época, Gris, que es una película de los años Pum, que es un musical, que a mí me fascina, y yo la vi con mis hijos, pero así mismo me pongo a ver muñequitos con ellos, y eso hace que mi cerebro descanse, lo mismo tienes que hacer, porque si te pasaste, viendo lo que te mandan por WhatsApp, por cadena, y por lo que hay en las redes sociales, hermana, usted va a terminar hablando solo en la 27. Dice una chica, Ana, por el momento en mi casa estamos así, luchando contra la depresión, pero esto es un tema que ya tiene muchos años, ya él ha estado medicado, ha estado en tratamiento, ha tenido terapias, pero no hay avance, hay una tristeza en él que no se le quita, hace unos años se murió su madre, y ahora uno de sus hermanos está enfermo en España, esto ha agravado la situación en nuestra familia, estoy muy preocupada por mi esposo, yo también estoy muy triste, y lo veo reflejado en mis hijos también, toda la familia se siente desolada, con toda esta situación, ya que él es el pilar de la casa. Ok, fíjate algo, y una pregunta que me hago, me cuestiona, cuando hay un duelo complicado, muchas veces, duelo complicado significa un duelo no resuelto, donde la vida se detuvo, no continuó, me hago la pregunta, si realmente después de la muerte de su mamá, él ha podido sobrellevar esto, pues la depresión, cabe, la sintomatología es muy parecida cuando el duelo es complicado, por eso, cuando se trabaja, voy a hablar de mi experiencia, y la experiencia de mi equipo, cuando se trabaja la depresión, el psiquiatra nunca trabaja solo, siempre trabaja con un psicólogo para descubrir, mientras no es endógeno, endógeno significa orgánico, porque si es orgánico, el psicólogo lo que entra, es a trabajar con la familia, y con el paciente para que sepa lidiar con su depresión, pero si no es endógeno, nosotros somos los psicólogos, los que tenemos que bucear, hurgar en el mundo de esa persona, para saber que lo tiene depresivo, siempre hay un motivo, no te voy a negar Rocío, yo me he encontrado con personas que su depresión, vienen porque fueron abusados sexualmente, es decir que su depresión viene 30 años atrás, ellos no, no como que no lo encajaban, ni entendían que aquello no era importante, hay personas que ha sido por la pérdida de un ser querido, ha sido porque algo los ha marcado en la vida, señores, hay personas que nos marcan, hay situaciones que nos marcan, entonces muchas veces no tenemos las herramientas para lidiar con eso, y no les voy a negar, como duele, es mejor como hacerme el loco, como esto me duele, entonces como que yo me voy a entretener, o trabajando mucho, estudiando mucho, metiéndome en amores, fumando juca, qué sé yo, haciendo cosas, pero que resulta, esa emoción no se va, ninguna emoción se va, se impregna, y se intensifica, entonces, en tu caso querida, yo me hago la pregunta, ¿han trabajado el duelo de mamá? porque si no, háganlo, no esperen más tiempo, tienen que hacerlo ahora, porque, si esa muerte, se junta con la muerte de este hermano, y más, tú me estás diciendo que él es el pilar, es decir, que además de su tristeza, él tiene que cargar con la responsabilidad, de ser el pilar de todos los hermanos, eso no es justo, eso no es justo, claro, se tiene mucho poder, mucho control, muy rico, uy, qué bien, pero también es muy desgastante, porque aquel que sostiene a toda la familia, por momentos dice, ¿y yo? ¿quién me cuida a mí? ¿quién me añueña a mí? ¿ok? Muy bien, recuerden que pueden hacer una cita, en el centro, vida y familia, estamos trabajando, vía Skype, vía WhatsApp, vía llamadas, y pueden escribir, a cada uno, de los chicos, que están trabajando también, desde su casa, 829-345-1580, y 829-345-1582, esos son los números, para usted hacer una cita, con cada uno, de nuestro equipo, también pueden escribir al info, ¿verdad doctora? Al info, usted los está leyendo, los estoy leyendo, estoy al día, si usted me escribió, y yo no le he contestado, porque yo hasta mensajería, no deseaba voy, porque a veces se van para allá, ya yo estoy al día, info, arroba, centro, vida y familia, punto com, ahí sí respondo más rápido, pues como por ahí, es que yo saco, los temas, para la columna de diario libre, y saco, mis pacientes, todos me escriben por ahí, yo siempre estoy conectada, y lo tengo en mi celular, personal, entonces si me pueden escribir, y con muchísimo gusto, les voy a responder. Los números de cabina, 809-683-8789, vamos a abrir las líneas, Nicauri me dice, que hay una llamada, ya para usted, en vivo, adelante Nicauri, saca la llamada, hola, hola, ¿ya me oye? Adelante. Voy. Sí, la escuchamos, haga su pregunta. Escucho. ¿Algo, ¿me oye? ¿Ya me oye? La escuchamos, haga su pregunta. Ya. Buenos días a todas, saludos. Saludos. Buenos días a todas. Buenos días, buenos días, saludos. Buenos días. Haga su pregunta, mi amigo. Bueno. No, no, él no nos escucha, Nicauri. Algo, mira, él no nos escucha. Una pregunta que hicieron aquí, estoy conectada en el Facebook, una pregunta muy interesante, que me hace una señora, me dice, mi esposo sufre de depresión, y yo quiero, yo quiero ayudar a que, yo quiero que controlarlo, y no puedo. Hija mía, ¿qué control usted puede tener la emoción de otro ser humano? Imposible, ¿qué es eso? ¿Cómo que, cómo que controlarlo? Tú lo que puedes es ayudarlo. Y es una cosa, no se ayuda pasando manos, ni diciéndole, ponde tu parte, párate de ahí, tú eres un hombre que lo tiene todo, tus hijos te aman, eso, nada de eso ayuda. Es, ¿en qué te puedo ayudar? Yo entiendo que solo no podemos, debemos de buscar ayuda, yo voy contigo, hacemos la cita junto, bueno, ahora como no se puede hacer presencial, ningún psicólogo está haciendo cita presencial, hacer una cita con un psicólogo clínico, o con un psiquiatra, para el tema de, de lo que va a ser la cita, y hacer la cita. Así, si tú lo puedes ayudar, ejemplo, yo tengo muchos pacientes que primero vino la pareja, Ana, yo estoy aquí para, para que tú me digas, cómo ayudar a mi esposo, a mi esposa, comenzamos la terapia y después la pareja se suma, claro que sí. Ok. Ana, dice un chico, hola Ana, yo tenía una relación de pareja de cuatro años, teníamos planes ya de mudarnos juntos, pero la relación se terminó. Luego descubrí que esta chica sufría depresión, era una chica muy bonita, muy joven, con metas en la vida, lo cual no pude entender qué era lo que le pasaba. Hasta hoy, hasta el día de hoy, no he vuelto a saber de ella, pero la extraño mucho, y no tuve la oportunidad de ayudarla, ni ella se dejó tampoco. Lo que pasa es que muchas veces, no es fácil reconocer que estamos deprimidos, no es fácil reconocerlo, no es cierto que se anda por la vida diciendo, ay, si no, yo aquí con una depresión que me está llevando aquí, me trajo, no, eso no es cierto. Y como en la depresión hay picos de, de estados anímicos, es decir, donde hay energía, donde quizás, hay cosas que nos gustan hacer, ejemplo, muchas personas me dicen, el otro depresivo, no, Ana, él tú lo ven y que aislado, pero salimos, y es el que más goza. Pero te dio fregas a que él saliera, porque uno de los síntomas muchas veces es el aislamiento, es decir, que la persona, cosas que antes le gustaban, ahora no le gustan. Ejemplo, muchas personas ahora en este aislamiento, están de lo más contentos, señores, están de lo más felices. ¿Le gusta estar en su casa? Ay, si yo soy feliz en mi casa, y que no tiene que ver a nadie, señores, y de base puede haber una depresión, pero con que tú le digas 200 veces, con que tú le leas 200 artículos, no es que funciona. Tú tienes que hablarle como pareja. Mi amor, es que cuando yo te conocí, tú no eras así, yo notaba ciertas cosas en ti, yo he visto que tú has cambiado desde que, desde que te cancelaron, desde el trabajo, yo he visto tales cosas, pero sin atacar, porque, déjeme contarle, y más en el hombre, cuando se siente atacado, se pone violento, es decir, de boca, no te metas con mi vida, tú lo único que haces es joder, entonces no atacar, porque lamentablemente, la persona se siente, que tú lo estás como que agrediendo, tú lo estás acorralando, no, yo quiero que tú sepas, que yo estoy aquí, que yo te amo mucho, que tú eres muy importante en mi vida, y por eso a mí me gustaría decirte, con el corazón en la mano, lo que yo estoy viendo, que está pasando contigo, esto, 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 pero no comenzar históricamente, a sacar cosas, sino lo que tú estás viendo, en las últimas semanas, y decirle, de verdad, no sé cómo ayudarte, pero estoy aquí para ti. Ok, otra pregunta, me gusta mucho esta pregunta, dice esta chica doctora, que si la depresión puede dar a algunas personas, con consumir alcohol, y también con los juegos. Sí, claro que sí, ejemplo, sabemos que, uno de los síntomas, que tienen los adictos, es la depresión, claro que sí, y yo tengo muchas personas, que han paliado la ansiedad, por mucho tiempo, y fíjense, si van a mi Instagram, yo lo he puesto en varios, en varios posts, que he escrito, con relación a la ansiedad, mucho cuidado, ojo, cuidado con el alcohol, en estos días, ojo con el alcohol, porque el alcohol, puede ser un supuesto ansiolítico, en el momento, pero es un antidepresor, es un depresor después, tú te lo tomas, en el momento, te quita todo el dolor, el de pecho, se te respira mucho mejor, pero después, lamentablemente, te puede causar, una depresión. Rocío, una chica, Joely Rodríguez, del Facebook, Joely, lamento mucho, el fallecimiento de tu esposo, que, el cual falleció Rocío, hace 15 días, da el virus, y acaba de enterarse, que fue cancelado, de su trabajo, de verdad, mujer, no tengo palabras, para decir, cuánto lamento, no me puedo imaginar, por lo que tú estás pasando, apóyate en tus seres queridos, yo sé que tú tienes, muchas emociones, encontradas en este momento, debes de sentirte devastada, con toda la razón, debes estar manejando tristeza, rabia, angustia, mañana, Loreniza va a estar con nosotros, que es una especialista, en duelo, al igual que yo, por favor, te voy a dedicar el programa a ti, voy a pedirle a Loren, que hable un poquito, de cuando nos encontramos, con dos duelos, con una diferencia, de 15 días, lo lamento muchísimo, gracias, por tener el valor, de entrar al Facebook, ella está en el Facebook, en este momento, y tener la energía, para escribirnos, y decirnos lo que tú sientes, de verdad, lo lamento mucho. Vamos a una pausa, y al regreso, continuamos mi gente, conversando, con ustedes también. Estamos de regreso, en consultando con Ana Simó, mi pareja, sufre de depresión, ese es el tema, que la doctora Ana, está tratando el día de hoy, y también hemos tenido, distintos, distintas preguntas, ¿verdad? Referente también, al tema de la ansiedad, del coronavirus, la cuarentena, este programa, es para llevarles, orientación, ¿verdad? Esperamos que todo se encuentre muy bien, y vamos a seguir, con las preguntas. Si hay alguna pregunta, en Facebook, si hay alguna pregunta, en el WhatsApp del programa, el WhatsApp es, 829-572-4295, pero solo pueden, escribir la pregunta, no pueden llamar, solo escribir la pregunta, por ahí, y también, a través de la línea telefónica, de la cabina, pueden llamar, 809-683-8789, 809-683-8789, ese es el número, para llamar a la cabina, en este momento, cuando Nicabri tenga lista, cualquier llamada, puedes entrarlo, pero recuerden, bajar el volumen, del radio, e inmediatamente, hacer su pregunta, ¿no? Nosotros siempre, les estamos escuchando, a veces, se complica, por el tema, del internet, y eso, pero, vamos a tratar, de responderles, lo más que podamos, 809-683-8789, es el número, para hacer una, llamada aquí a cabina, y hablar, con la doctora, Ana Simón y Cauri, si hay alguna llamada, adelante, hola, hola, adelante, eh, doctora, diga usted, ¿por qué, cuando uno tiene depresión, buena? Escucho, eh, como que uno quisiera escapar, y salir a caminar, eso es más ansiedad, eso es ansiedad, cuando uno está muy ansioso, hay personas, que tienen una necesidad, de caminar, una necesidad, no, no es de caminar, es como de sentirme liberado, sentir como que puedo respirar, por eso se busca, espacios abiertos, ejemplo, yo tengo pacientes, que reconocen su ansiedad, y me dicen, Ana, tuve que salgo del trabajo, me doy una vuelta, por la plaza, o llego a tal sitio, caminando, y me siento mucho mejor, sí, y es que realmente, por eso, los ejercicios, está comprobadísimo, que ayuda muchísimo, a la depresión, y a la ansiedad. Dice una chica, Ana, ¿cómo puedo ayudar, a alguien que ha perdido, a un familiar, por el tema del coronavirus, ya que estamos distantes, y no hemos podido ni verlo? Sí, yo sé, eso, a mí me ha partido el alma, he tenido en esta semana, como la pasada, a varios pacientes, que no han sido, no tan solo por coronavirus, que han perdido familiares, que lamentablemente, no han podido enterrar, a sus seres queridos, y solamente va, la familia, la nuclear, o la de origen, y claro, el dominicano, es muy de abrazar, es muy de estar en, vamos a ir a dar pesa, vamos a la mesa, vamos a la casa, pero la forma, de estar llamándola, cómo tú estás, cómo te sientes, estando para esa persona, si es una persona, que es, si vive cerca de ti, y que tú puedas, por ejemplo, quizás pasarle, un plato de comida, decirle, porque cuando uno pierde, un ser querido, señores, miren, a uno se le va la energía, de todo, como también, uno puede sentir, por momentos, mucha energía, pero, eso lo puedes hacer, pero mira, no te pongas, hablarle, que ahora es un ángel, que te está cuidando, desde el cielo, que Dios tiene un propósito, en la vida, porque, perdón, en ese momento, la persona, está anestesiada, y esas cosas, no le hacen bien, la mejor forma, de acompañar a otro, en un dolor como ese, es diciéndole, yo estoy aquí para ti, no me puedo imaginar, lo que tú estás viviendo, pero yo quiero que tú sepas, que te quiero mucho, y que oro por ti, que lo que tú necesites de mí, en este momento, porque quizás, esa persona necesite, que quizás tú vayas, te diga, mira, sí, por favor, ve al súper por mí, y tú le dejes su compra, en la puerta, tú entiendes, o te diga, mira, hazme el favor, y ayúdame con tal cosa, del trabajo, que tengo que entregar, un informe de la universidad, porque, tenemos que entender, que el contacto físico, ahora mismo, no es lo más recomendable, pero ejemplo, yo tengo una paciente, que está sola, y, falleció, su madre, y ha sido bellísimo, como la vecina, de al frente, que también vive sola, todos los días, le pasa, no tan solo el café, sino que le pasa, su almuerzo, y su cena, y de verdad, que esas son de las cosas, que nos hacen, sentir mucho mejor, porque mi paciente, si fuera por ella, me dice, yo no me voy a parar, de esta cama, a cocinar nada, entonces, como esa vecina, está haciendo esto, tomando todas las precauciones, le pone su comodita en la puerta, le toca, y se va, entonces, buscar la forma, de poder ayudar, llamándola, diciéndole que estás para ella, pero no, agregar nada, ni mandarla a ver películas, ni mandarla a leer nada, sobre duelo, por favor. Ok, tengo una pregunta, del Facebook, esta chica dice, Ana, mi relación, después de cinco años, acaba de terminar, en plena cuarentena, esta persona, solo me culpa a mí, de los errores, y los problemas, que tuvimos, me hace ver, y sentir, como la única, que tuvo, la culpa, en que nuestra relación, se termina, yo siempre he dicho, que cuando una persona, hace eso, una persona sumamente inmadura, una persona, que no ha aprendido, nada en la vida, es, yo lo veo como un niño, que está, gateando, realmente, es una forma, también, de manipularte, para que tú, tengas el sentimiento, de culpa, y tú te quedes, como con la sensación, de que fuiste, la única responsable, cosa de que, una relación termina, porque, lamentablemente, hubo una situación, conflicto entre dos, mi recomendación, yo sé que es difícil, y sí, mucha gente, estoy viendo mucha gente, con ruptura de noviazgo, en estos días, mi recomendación, es que entiendas, en qué cosas tú fallaste, pero también, recuerdes, en cuáles, él falló, no lo busques, trata de no buscarlo, entretente, busca cosas que hacer, busca, a tus amigos, hablar con ellos, videoconferencia con ellos, no te pongas a ver foto, por favor, no te pongas a escuchar, las canciones de Luis Miguel, ni la de Chayán, ni de ninguna de esa gente, dirías, Rocio, que la de Bad Bunny, tampoco, no te pongas a hacer, nada de eso, que te pueda recordar, no, no, en este momento, tú estás en un duelo, y tú tienes que recordarte, constantemente, las razones, por las cuales, ustedes terminar, mi gente, recuerden que, el Centro Vida y Familia, sigue abierto, vía internet, vía las redes sociales, y pueden hacer una cita, con cualquiera, de los especialistas, solo tienen que, marcar a los números, 829-345-1580, y 829-345-1582, esos son los números, para hacer una cita, con los especialistas, Ana, una pregunta, que tengo a través del Instagram, esta persona dice, mi marido, se la pasa todo el tiempo, acostado, jugando, y comunicándose, con gente, a través de un videojuego, pero también, está comiendo, sin control, y bebiendo, mucho alcohol, cosa, que me parece, extraño, porque esta persona, no tomaba, puede ser un tema, de que, ahora, esta persona, está siendo, menos productiva, sí, claro, claro, una de las situaciones, que más, vamos a ver a nivel mundial, dentro de lo que es, esta crisis, por, el aislamiento, es que, recuerden, que somos, de hábitos, entonces, cuando tú eres muy productivo, y ahora, estás en casa, aunque, trabajes desde casa, no es lo mismo, aunque, y mucha gente, no está trabajando, entonces, tampoco está vacacionando, entonces, claramente, hay ansiedad, y es normal, sentir ansiedad, el problema, es cuando nosotros, nos dejamos, ocupar de la ansiedad, y permitimos, que ella sea, la que decida por nosotros, y fíjate, como tú me dices, que de ser una persona, que no bebe, está bebiendo, porque, el alcohol, al momento, te baja la ansiedad, al momento, claro que sí, el problema, es que después no, después que se va, se va la, como digo yo, esa sensación rica, viene la sensación, de la depresión, lamentablemente, del decaimiento, entonces, por eso es un círculo vicioso, y por eso es tan peligroso, entonces, ¿qué tú debes? Amor, sabes, he notado esto, he notado, que tú te pasas el día, en esto, en esto, y en esto, y de ser un hombre, que no bebe, oye, te vas a medio brugal, de un fuetazo, y de ser un hombre, que no come tanto, si tú te fijas, hasta la barriguita, te está saliendo, que, que, te gustaría, que habláramos de eso, él tiene el derecho, a decirte que no, él tiene el derecho, a decirte, yo no quiero hablar de eso, o a mí no me pasa nada, pero ya tú se lo dijiste, créeme, que si se lo dices de esa forma, sin atacar, él va a comenzar, a pensar en lo que tú le estás diciendo, muy bien, en cualquier momento, hacemos conexión, conexión con salud pública, el ministerio de salud pública, todos los días, de lunes a viernes, a excepción de los sábados, tiene una rueda de prensa, para informar a toda la población, sobre el coronavirus, y su estatus, verdad, en nuestro país, doctora, vamos a seguir respondiendo, las preguntas, y vamos a pasar con llamadas, los números de cabina, el número de cabina, 809-683-8789, 683-8789, ese es el número, para comunicarse, usted tiene una pregunta, sí, tengo una pregunta muy interesante, que me hacen a través del Facebook, tengo aquí un poco abandonado al Instagram, ahora le doy amor, una chica me dice, doctora, yo tengo fobia, yo no, de verdad, no me imagino saliendo de mi casa de nuevo, yo quiero que ustedes sepan, que es una de las cuestionantes, que yo me he hecho hace ya varios días, pues entiendo que sí, que después que pase todo esto, que retomemos, a muchos se nos va a hacer difícil, volver a abrazar, a muchos se nos va a hacer difícil, de nuevo, estar en sitios cerrados, con mucha gente, a muchos se nos va a hacer difícil, de nuevo, adaptarnos, porque es lo mismo, ahora nos está costando adaptarnos, al aislamiento, ustedes van a darse cuenta, que dentro de un tiempo, que nos va a costar, adaptarnos de nuevo, precisamente, a tener los hábitos anteriores, por eso es tan importante, que en esta época, nosotros podamos hacer, esa reflexión interior, de saber cuáles cosas, nos hacían bien, y cuáles cosas nos hacían mal, para que cuando retomemos nuestras vidas, podamos retomarla, con mayor conciencia, podamos retomarla, con un mayor deseo, de priorizarnos, y priorizar nuestra salud mental, preguntan también, ¿la depresión es hereditaria, doctora? Sí, hay depresión hereditaria, hay depresión hereditaria, y pasa mucho ejemplo, con el trastorno bipolar, que es un trastorno anímico, por eso siempre ejemplo, y también, no tan solo, porque puede ser genética, no, sino porque puede ser, que lamentablemente, señores, yo tengo familias completas, yo tengo desde el abuelo, hasta el nieto, en consulta, por un tema ansioso, porque son familias ansiosas, es decir, son familias, donde la ansiedad, ha sido parte de su dinámica, se manejan de esa forma, y por qué, porque es algo aprendido, es decir, así como nosotros, nuestros hijos, nuestros hijos, le enseñamos los modales, le enseñamos los valores, señores, se le enseña también, lo que es todo, todo lo que son las emociones. Hay una llamada, Anicauri, adelante. Sí, buenas. Hola. Hola. Adelante. Sí. Hola. Mi amor, yo tengo 59 años, y yo soy papá y mamá, yo estoy, no estoy trabajando, y, no me siento muy bien, entonces, yo estaba tratando de, no, no he conseguido funda, no he conseguido nada, solicité, el seguro médico, me dijeron que, que dentro de 15 o 20 días, me le iban a dar, y no he conseguido nada, y tengo dos niños, uno de 14 y uno de 15 años, ni en la escuela, que dice que le iban a dar las funditas, ni ahí he podido conseguir nada, y yo quiero saber, si a ellos me pusieron, se fue, no me digas se fue, se fue, está ahí, no, no, no está ahí, qué angustia, qué angustia, con dos niños, qué angustia tan grande, con dos niños, y él dice que no se siente bien, esas son de las cosas, fíjate que, ejemplo, ahora mismo, para que voy a hacer el ejercicio conmigo, ahora mismo, yo estoy sintiendo esa falta de aire, porque siento una impotencia, porque tengo un deseo de hacer, de hacer cosas, porque tengo deseos de poder ayudar a ese señor, y claro, hay una limitante de, de que no sé dónde está, pero también una limitante, de que no podemos, yo no puedo salir, de que, entonces, yo sé que los partidos políticos, están haciendo muchas cosas, todos, tengo entendido que están haciendo, yo sé que la gente de Yompeame, tengo entendido que, Bolívar, Valera, nuestro gran amigo, está haciendo, así que si tú me estás escuchando, yo, quiero que, ojalá te puedas comunicar con Bolívar, Valera, te puedas comunicar con la gente de Yompeame, ¿tienes el número de la gente de Yompeame, Rocío, en este momento? No lo tengo disponible ahora, lo voy a buscar, y lo vamos a dar. Vamos a darte lo que yo, yo sé que ellos están haciendo este trabajo, yo sé que hay muchísima gente, ejemplo, Hopperman, también está haciendo un trabajo, de llevar alimentos a las casas, y ejemplo, fíjate, esta sensación es normal, me siento inquieta, entonces, así mismo, yo sé que mucha gente, que escuchó a ese señor, se sintió inquieto, pero, ¿cuál es lo diferente? ¿Qué es lo que quiero que todo el que me está escuchando, lo haga? Yo necesito de nuevo, centrarme, entonces, yo comienzo a buscar soluciones dentro de mis posibilidades, pienso en aquellas personas que están saliendo a repartir comida, le estoy diciendo, pero también estoy respirando, de una forma correcta, recuerden que la respiración correcta, es una respiración donde yo inflamo, lleno mi vientre completamente de aire, y lo saco por la nariz, no tengo que subir los sombros, que la gente sube mucho los sombros, no, estoy respirando, y dejo salir el aire, también eso, lo acompaño, conjuntamente, con enviarle, a mí me funciona eso, no digo que, que es una estrategia que le funciona a todo el mundo, a mí me funciona, por mis creencias, yo les mando bendiciones a ese señor, siento que yo le envío bendiciones, y que Dios lo va a ayudar, sigo respirando, háganlo, a ver cómo les va. hay otra pregunta, adelante, 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 gracias, yo quiero preguntarle, por favor, a la doctora Simón, porque tengo una curiosidad, en estos días, dos hermanos míos, o sea, que no son mujeres, duermen con aire, y me han contado, que han sentido un fuerte calor, a medianoche, eso puede ser producto, de la ansiedad, o del estrés. ¿ansiedad? la ansiedad, te cuento, el ataque de pánico, es algo que hemos tenido, en mi centro, que hablar mucho, para los que, ejemplo, te invito, a que visites el Instagram, del centro, se llama Centro Vida y Familia, para que lo busques, hay varios posts, es decir, videos, de los especialistas, hablando del ataque de pánico, porque esto ha sido impresionante, la cantidad de ataques de pánico, que la gente ha sentido, la mayoría, lo siente en la noche, sensación de calor, de un momento a otro, opresión en el pecho, sudoración, palpitación, sentir una palpitación muy fuerte, que el aire me falta, y claro, una sensación de muerte inminente, hay personas que lo sienten, y se le van, hay otras personas que lo sienten, lo vuelven a sentir, hay personas que se les reseca mucho la garganta, sienten que no le pasa el alimento, son muchas las sensaciones, hay personas que le da mareo, y en estos días, eso ha ido en aumento impresionante. Muy bien, voy a dar los números para la gente que necesite hacer una cita en el Centro de Vida y Familia, estamos abiertos, se trabaja vía Skype, vía WhatsApp, videollamada, y a través de una llamada regular, solo tienen que escribir al 829-345-15-80, y 829-345-15-82, 829-345-15-80, y 829-345-15-82, ustedes pueden escribir a esos números, y pueden hacer una cita con cualquiera de los especialistas, el número de cabina, lo repito, el número de cabina para hablar con la doctora Nacimo, sobre el tema de la depresión, 809-683-8789, 809-683-8789, y tengo una pregunta en el Instagram, Ana, yo soy una chica de 28 años, tengo un bebé, y me siento depresiva, me siento sola, mis padres no están cerca, ni mi familia tampoco, estoy lidiando con todo esto del embarazo, tengo miedo de sufrir de la llamada depresión postparto, el bebé ya tiene 4 meses, y su papá está trabajando en Estados Unidos, gracias a Dios, el tema del miedo, y de mi familia no me preocupa, pero sí, tengo mucha ansiedad, y temas con el bebé. Fíjate, la ansiedad que tú estás manejando, por algo desconocido, cuando estamos muy ansiosos, somos muy catastróficos, magnificamos lo malo, mi recomendación es que hables con tu ginecólogo, no sé si tienes la posibilidad de llamarlo, decirle todo lo que tú estás sintiendo, ejemplo, en el centro nosotros usamos mucho la terapia ocupacional, con las embarazadas, es normal, pero fíjate, me llama mucho la atención que más que el parto, tu miedo, tu ansiedad, es que tú tengas depresión postparto, porque ejemplo, yo que he sido mamá, he tenido 3 partos, el miedo que uno tiene es a la cesárea, o cómo va a ser parto, si va a doler mucho, que si el bebé viene bien, que si el bebé, el cordón uno lo tiene atado, pero el tuyo va mucho más allá, entonces yo pienso que no sé si es que tú has tenido gente alrededor tuyo que te han hablado mucho de la depresión postparto, eso no le ocurre a todas las personas, a todas las mujeres, es muy importante que tu pareja te dé apoyo, es vital señores, en el embarazo, las mujeres necesitamos mucho de la comprensión del hombre, las mujeres necesitamos mucho que el hombre entienda nuestros cambios, que el hombre entienda esas ñoñerías, porque no tiene cambios hormonales, mira, no sé dónde vives, pero ayuda mucho a hacer cosas con las manos, ponte a pintar, ojalá quieras hacer tutoriales para que puedas bordarle cosas a tu bebé tú misma, que puedas sembrar, no tres o cuatro tarritos y que tú lo pongas en una ventana, señores, pónganse a hacer cosas, ocupen su mente, la ansiedad no le gusta el ocio, por eso es tan importante escuchar música que te relaje, y hay gente que me ha dicho, pero ¿por qué me voy a poner yo a sembrar? porque yo no tengo espacio aquí en la casa, mira, atan la ventana del baño, uno pone un tarrito ahí con una matica, un toconcito que cogió cuando venía del trabajo, y tú échale agua, y hablale a la matiqui, cuida la matiqui, que le desola a la matica, todo eso hace que realmente uno se sienta mejor, pintar ayuda mucho, pero también, también es importante que hagas todo eso, porque tu ansiedad se la estás transmitiendo al niño, recuérdate que cuando se segrega ansiedad, estamos agregando cortisol, lamentablemente es la hormona del estrés, la cual es dañina para nosotros y el bebé. En cualquier momento conectamos con la rueda de prensa, que tiene el Ministerio de Salud Pública, cada día a las 10 de la mañana, estamos en espera de que inicie, y van a poder pues informarse, de un canal oficial, sobre la situación del coronavirus, en nuestro país, en cualquier momento pues, como dice Nicauri, me lo llevo, y conectamos con nuestra gente de Salud Pública. Ahora vamos a una pausa comercial, y al regreso estaremos o con Salud Pública, o con nosotros aquí, a través del internet. Seguimos hablando sobre el tema de la depresión, volvemos siempre.